Sabes, pensando en el tema del día de hoy, viene a mi mente este asunto y me puse a pensar algo. Vivimos en un tiempo donde hay mucha incertidumbre, un tiempo donde el temor ha llegado a gobernar nuestra mente y nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos temores, Yesenia, de los que estás hablando? ¿Son temores económicos, temores de salud, temores de pánico, de angustia, de ansiedad? Y yo no sé de usted, pero uno de los temores más grandes en el mundo es el miedo de que un ladrón se meta a tu casa cuando tú y tu familia están dormidos. Creo que la protección de la familia es una prioridad muy alta. ¿Qué hacemos para proteger y asegurarnos que nuestra familia esté a salvo? Algunos instalamos sistemas de alarma, cerraduras especiales en las puertas, sistemas de cámaras, sistemas de luces automáticas. Hay tanta tecnología que nos ofrece sistemas que proveen algún tipo de protección para nuestras familias. Pero ninguna de estas cosas puede ofrecer la protección absoluta, claro. Esperamos que funcionen porque nos hacen sentir más seguros, ¿no es cierto? Nos hacen sentir que vamos a dormir más tranquilos. No es mal obtener esta protección y estos sistemas para tu casa, tu negocio, tu auto, etc. Pero la protección que nunca pierdes señal, la que siempre está en alerta, la que te cuida de día y de noche, es la protección de Dios que es 100% garantizada. Esta es una buena noticia, porque esta protección se activa a través de la fe y la oración. Sabes que cuando consultas a Dios sobre todo y le pides que te cubra de los enemigos visibles e invisibles de tu alma, de tu vida. Si habitas bajo las sombras del Onipotente, oh amigo, si caminas por fe, si te mantienes conectado con tu Padre Celestial, ¿sabes cuál es la noticia? Estás divinamente protegido. Una noche, mi esposo y yo estábamos bien dormidos, cuando de repente sentimos algo muy fuerte, muy feo que entró en nuestra recámara, algo espiritual. Y en ese momento, humanamente, nos dio temor. En ese momento, no había ningún sistema de alarma que nos alertara, que nos protegiera. Y lo único que inmediatamente nosotros comenzamos a hacer fue acudir a la sangre de Cristo y a su palabra. Leímos el Salmo 91 y desde ese momento el Espíritu Santo comenzó a llenar nuestra habitación, nuestra mente, nuestro corazón de paz. Amigos, esto no es un juego. El enemigo viene para matar, para robar, para destruir. Pero la buena noticia es que, dice Dios, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios es quien cuida de ti. Dios promete proteger a su pueblo. Dios nos protegerá aún en medio del peligro. Dios te protegerá aún en medio del caos. ¿Sabes qué historias impactantes y motivadores en la Biblia? Y en el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuenta la historia que estos muchachos decidieron poner su confianza en Dios. La Biblia dice que el rey Nabucodonosor estableció un decreto, una ley, que todo mundo tendría que postrarse y adorar la estatua de oro que él levantó. Si no se obedecía este decreto, la consecuencia entonces sería la muerte. Ellos estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. Y no estoy hablando metafóricamente, sino de un fuego real. Aquí vemos tres muchachos llenos de fe. Y hoy quiero hablarte esos próximos minutos acerca de una fe para el fuego. Una fe para el fuego es tener la convicción para saber lo que voy a hacer cuando llegan momentos de crisis. Si estás pasando un momento de crisis, yo quiero que tú pongas atención y no te desconectes. Porque esta palabra es para ti. Una fe a prueba de fuego. ¿Qué es la fe? Es, fe tiene que ver con acción. La palabra fe en latín significa fides y de allí viene la palabra fidelidad, fe. Porque donde hay fe, hay fidelidad. ¿Sabías que nuestro concepto cambia porque ya no es solamente tener fe para que las cosas me vayan bien en la vida? Sino que es tener fe y fidelidad en los momentos donde las cosas no están funcionando. Tal vez en este momento el enemigo te está amenazando con algo y te sientes atemorizado. Sientes que no hay salida a tu situación. He llegado para recordarte que Dios cuida de ti en medio de toda situación. Fe a prueba de fuego es una fe inquebrantable. Jessica, es una fe inquebrantable. Es una fe que permanece aunque otros se detengan. Es poder sonreírle a Dios aun cuando el caos me rodea. Es una fe que me llevará a ser fiel en medio de prisiones y presiones que me rodean o que tengo que enfrentar. ¿Cuántos de ustedes están creyéndole a Dios por algo? ¿Cuántos están pasando por algo difícil pero aún han decidido confiar en Dios? Tal vez estás en medio de una tempestad. Tal vez estás en medio de una depresión, una enfermedad, una separación, un divorcio, una muerte, la pérdida de un ser querido, una crisis mental, una crisis emocional, una crisis familiar. La realidad es que el temor ha inundado tal vez tu mente y tu corazón. Te sientes desesperado, te sientes olvidado. Sientes que Dios está lejos, que Dios no te escucha, que Dios no te ve, que se ha olvidado de ti. Tu fe está siendo probada en todo aspecto. Sabías que una fe que no puede ser probada es una fe en la que no se puede confiar. Cada prueba es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Cada situación difícil es una oportunidad para que Dios llegue a sorprenderte. Dios no nos prueba para calificarnos. Dios nos prueba para hacer nuestra fe crecer. La fe de estos tres jóvenes literalmente fue probada por el fuego. ¿Te puedes imaginar esta realidad en la que estos tres muchachos se encontraban? Me llama mucho la atención la respuesta de ellos al rey en Daniel 3, 16. Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de tu majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esta estatua de oro. Al escuchar, dice la Biblia, la respuesta de estos muchachos, el rey se enfureció. Ojo, y mandó calentar el horno al máximo. Mandó a sus hombres más fuertes a que los saltaran de las manos y los saltaran de los pies. No hay duda alguna que todos vamos a enfrentar una situación de fuego. Un problema tan grande que solo Dios es capaz de rescatarnos. Pero sabes que es aquí donde nuestra fe tiene que resistir la duda. Donde decido caminar con la seguridad y la confianza de que es Dios el que está en el pleno control de mi vida y de mi situación. Al ellos rehusar y no inclinarse al temor, estaban diciéndole al rey en otras palabras, No te equivoques al respecto. Nuestro Dios sabe cerrarle la boca a los leones. Nuestro Dios sabe abrir el mar rojo. Nuestro Dios sabe derrotar al gigante. Nuestro Dios sabe cómo alimentar a la multitud. Nuestro Dios sabe darle vista a los ciegos. Levantar a los muertos. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Y si no, no nos rescata. Él sigue siendo nuestro Dios. ¡Guau! ¡Qué fe tan impresionante, tan grande! Amigo, amiga, que nos estás viendo en este momento. Nuestra fe será probada. Al punto de pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros. Al punto de sentir que no hay manera de sobrevivir a esta situación. Mira, te quiero contar algo rápidamente. Tú nos ves aquí como familia, adorando y ministrando y levantando el nombre de Dios. Pero aquí donde tú nos ves, estamos enfrentando un gigante llamado cáncer. El primero del marzo del año pasado, 2022, mi esposo Rick recibió un diagnóstico médico que dijo que él tenía cáncer etapa 3. Y después de tratamientos, de quimioterapia, radiaciones, nos habían dicho que el tumor estaba respondiendo, que algo estaba pasando, pero ¿sabes qué? Hace una semana nos llamaron y nos dijeron, tenemos que decirles que el tumor regresó y se ha expandido a tus pulmones y te ha llevado de una etapa 3 a una posible etapa 4. ¿Sabes que el hecho que estamos aquí parados hoy día no quiere decir que todo está perfecto en nuestras vidas? Claro, el temor ha llegado. Claro, el enemigo ha susurrado, es el final. La verdad que se siente como que el fuego está al máximo en nuestras vidas. Pero estamos aquí para recordarle al enemigo que estamos parados sobre la roca que es Cristo. Estamos aquí para recordarle al enemigo que el que cuida de nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Que aunque sí hay un diagnóstico de cáncer sobre la vida de mi esposo, venimos a decirle al cáncer, cáncer tú no lo tienes a él, porque seguiremos proclamando y declarando la fidelidad de Dios. Dios, en medio del fuego, Dios cuida de mí. Y al salir del fuego, te vengo a recordar que no vas a oler ni a humo. Ahí donde estás. Yo quiero que te conectes, llames al número que aparece en pantalla. Escríbenos por WhatsApp. Estamos aquí creyendo contigo que tal vez estás en el horno ardiendo y las llamas están al máximo. Pero yo vengo a declarar sobre tu vida que ni a humo saldrás oliendo. Mi amor, vamos a adorar a Dios. Porque es en la adoración donde se rompen las cadenas. Hemos decidido creerle a Dios como familia que este fuego no nos hará cerizas.